En Manpower Group buscamos talento que atraiga al talento. Queremos que los profesionales encuentren con nosotros la oportunidad más idónea en cada momento de su trayectoria. ¿Quieres trabajar con nosotros? Aquí tengo un plan de formación y desarrollo que me permite encontrar el mejor lugar para mí dentro de la compañía. Es el lugar donde poder seguir creciendo y aportando. Este año repites programas de inversión en inglés, ¿verdad? ¡Of course! Y además me ayuda a financiarlo. Si tu objetivo es desarrollar una carrera llena de pasión, ilusión y compromiso, Manpower Group es tu sitio. ¿Tienes?